Vamos a jugar a chicos buenos contra chicos malos. Sí, vamos a jugar a eso. La máscara de la fiera de edad, la máscara más cheta que jamás te vas a encontrar. Es chetísima. Vale. ¿Podrán igualarse los poderes oscuros de esta máscara a los de Majora? Ni de coña. La máscara de la fiera de edad le pega cien mil patas a la máscara de Majora. Las cosas como son. ¿Preparado tú eres el chico malo? Y como eres el malo solo tienes que correr. Está bien, ¿verdad? Claro que sí. Bien. Jugamos. Vale. Combate final. Y eso. Puedo hacer dos cosas. Puedo luchar sin usar la máscara de la fiera de edad. Y luchar luego usando la máscara de la fiera de edad. ¿Qué preferís? Primero hacemos el combate como se supone que hay que hacerlo. Sin usar todas las máscaras. Bueno. Ya están usadas. Pero bueno. Puedo usar. Puedo usarlas. El único problema que hay. La idea de este combate es que tienes que usar a estos tres amigos. Problema. Como tengo la máscara de la fiera de edad. No puedo usar a ninguno de mis tres amigos. Podría usar la máscara de la fiera de edad. Pero no lo voy a hacer. Aún. Voy a tener que luchar solamente con las armas. Pero bueno. Me voy a equipar la espada de la granada. Las flechas de luz. Creo que eran necesarias. O recomendadas. Y no sé. Bombas. Las bombas me han funcionado. Por algún motivo. Siempre. Así que. A tomar por culo. El problema es que. Sin poder lanzar los garfios del Zora y todo esto. Eso era bastante fácil con ello. Pero bueno. Intentaremos hacerlo sin la máscara de la fiera de edad. Y luego le meteremos la paliza de su puñetera vida. Con la máscara de la fiera de edad. ¿Qué os parece? A mí me parece estupendo. Así que. A por ellos. Ah. Bueno. Ahí atrás hay magia y flechas y polleces. He guardado primero. Las máscaras estas. Que en ningún momento se ha visto a los chiquillos. Que me las daban. Reaccionan. Se ponen aquí en los. Ah bueno. Perdón. Son las máscaras de verdad. No. Las máscaras que llevaban los chiquillos. Se ponen en las paredes. Porque sí. Se activa la máscara de Majora. Que por algún motivo. No estaba activada antes. Pese que ha volado hacia la luna. Por su propio pie. O tentáculos. En este caso. Máscara de Majora. Me gusta como mueve las paticas. Las. No sé muy bien que son las barras. Hola. Creo que tengo que darte enlojete con esto. No te gires que está feo. Uy. Susto. Párate un poco quieta. O intenta atacarme por lo menos. La mierda. Me está haciendo caso. Supongo. Porque lo que es apuntar. No apunta muy bien. ¿Me piensas atacar o algo? Aquí le podría estar pegando con el Zora. Que no puedo usar. Para quieta un rato. Así. No. Es súper difícil apuntar. Tío. Venga. ¿Me tomas el pelo? Ven. No. Vale. Estabas en modo invulnerable. Tengo un plan. Mierda. Se ha ido. Esto es mucho más fácil. Aunque sabes. Para flechas normales. Por Dios. Estate quieta un rato. Con el Zora. Con el Zora es mil veces más fácil. Bueno. Con la máscara de Majora. No os lo queréis ni imaginar. Lo fácil que es. Con las flechas de luz. Se supone que le quitas más. Pero como no deja la abertura. Mialo. A la vista. Nada de tiempo. Se supone que pegarle por detrás. Si solamente fuera eso posible. Con el bomba. A ver si no te importa. Voy a empezar a abrir. Todos los jarrones que tengo aquí detrás. Solo tengo. Solo tengo dos jarrones. No puede ser. Flechas. Me vale. De la magia me parece que tendremos que rescindir. Venga ya. Dame el culo. Lo estás deseando. Lo he desperdiciado. Pero no Link. No. No es momento. Todo el tiempo que he estado. Ah. Dándome el ojete. Lo he desperdiciado. Porque por lo visto. Derecha es izquierda. Izquierda es derecha. En el mando este. No era el mejor momento para que me fallara esto. Vuelve a pasar si tienes pelotas. Voy a hacerme una pasada de estas rápidas. No me mires. Me estás cabreando. Ahora. Míralo. Se vuelve enseguida. Esta parte se pone que deje de hacerlo con... Ah. Venga. Esta parte mucho abajo ya digo con el Zora porque las aletas vuelven. La precisión de esto es increíble. Me suda los huevos. No. Va a tener que me dice detalle. Recuerda tu batallas. Cuando algo resistente bloquea tus armas. ¿Cómo suele ser su bar de trasera? Sí. Suele ser que esquiva todo. Suele ser. No. Me voy a poner en modo en primera persona. No hay más huevos. El auto apuntado no funciona. Quería cubrirme. Pero no. ¿Dónde estás? Que no te veo. Mierda. Está basándome el culo. ¿Verdad? Definitivamente me está dando el culo. Vas a tener que depender de que yo sepa apuntar con esto. Que ha quedado claro que no. En muchas ocasiones. Gírate. Gírate. Se está deseando girarte. Míralo. Se gira un. Qué demonios. ¿Cuál es tu problema? Ah. Un momento. Vale. Eso tiene más sentido. Ven aquí. Hija mía. Te voy a dar. Te voy a hacer un cristal. Vale. Por fin. Me tengo que dar cuando está tirándose hacia mí. Entonces podría hacerlo así. No he recordado esa parte en particular. Necesito que... Ah. Déjame tu parte de abajo. Venga. Oye. Eso te ha dado. Da vueltas. Da vueltas. Si me debo atacar desde atrás. Se gira. Cuando consigue la máscara fea de edad. No sé por qué no te deja usar las otras. Es un poco feo. Ven. Hay. Link. ¿En serio? Si lo sé no me equipo las bombas. No más que de gustos me han dado. El autoapuntado este de todas formas es deficiente cuanto menos. Vamos. Venga. Ven a por mí. Ahora lo tenía bien. Vale. A tomar por culo lo del autoapuntado. Es ridículo. Si solo lo hubiera visto lo que hubiera dado ahí. ¿Dónde estás? Au. Falta de respeto. Por Dios. Hola. Ah. Buenas. Tiempo sin verte. Acércate a mí haciendo eso que tú sabes. Lo de dar vueltas. Ahora mirando un poco más para arriba. Mierda. Tengo un plan. Esta no puede fallar. Ven. No viene. Lástima. Me está rotando un poquito. Vamos a ver. Espero que aquí haya... Mierda. Hay magia. ¿No hay más jarrones? ¿En serio que no? Si solo tuviera la leche que me había ganado con magia infinita. ¿Qué fácil sería esto? Mierda. Ven a mí. Vamos. Gira. Gira. Estás en el sitio perfecto. Venga, hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 Pues nada. Otra por ti. Está arriba. Demasiado. Demasiado. Me viene en mal ángulo. ¿Puedes meterte en las flores del suelo? ¿Qué flores del suelo? Me estoy flipando. Yo no he visto ninguna. ¿Esto? Esto. Onda. Es verdad. Esto luego te podías meter en las flores del suelo como Deku. Es posible. Se ha quedado decoración totalmente. Pero no puedo usar al Deku. No puedo usar al Deku porque el juego no me lo permite. ¿Por qué? Tengo la máscara fea de idad y como tengo la máscara fea de idad, las otras máscaras no se pueden tuitar. ¡Mierda! Se me ha ido el dedo. Mi disculpa, señora. Ven. Te tengo que poder pegar también. Si solo te acercaras lo suficiente. Acércate. Deja de hacer el zompo por ahí. Ven. Ah, no se piensa acercar a mí. Ahora que me estoy rascando, ¿en serio? Ven. Le di, le di, le di. Definitivamente le he dado. Termina esta puta fase. Bien. Bien. Folla. Muchísima folla. Pensaba que había más jarrones con más flechas. Ahora esto es un poco una putada. Porque aquí el club de las sonrisas este me va a estar atacando. Y no me quedan flechas para deshacerme de ellos. Así que no lo voy a intentar. Ven. No apuntes, niño. Al límite de mis posibilidades. No, Link. No, acabas de hacer lo que acabas de hacer. ¿Cómo quedas atravesado así sin venir a cuento? Creo que esto no funciona como debería. Me tengo que desequipar. Disculpe. Me tengo que desequipar esto. Vale. Ahora puede lanzarme el rayo láser como cuanto te apetezca. Así mejor. Deja de apuntar a todo el mundo, Link. Vamos a perder una oportunidad de oro. Vuelve a hacer lo de Taka y láser. ¿No? No, no he pensado volver a hacerlo. No quiero gastar mi última flecha. Es todo lo que me queda. Me tiene que volver a hacer el láser en algún momento. Ahí está. Me voy a acercar a ti descaradamente. Casi. No puedo fijar a la feira de idad. O sea, a la feira de idad. A lo mejor es malo. Nada se hace bien cuando apuntas automático. Era el golpe que le quedaba. Bien. Aún tengo una flecha a mi nombre. Nada puede salir mal. Creo que no hace falta usar más flechas. O eso espero, por amor de Dios. No recuerdo exactamente. Necesitaría flechas para deshacerme de las máscaras que están volando por ahí. De las otras bestias. Pero no puedo. No tengo flechas. Tenía que haber cogido cosas antes de entrar a la luna. Y ya he tirado aquí como los locos. Hola, máscara de Majora. Que ahora hace el estúpido un montón. Acércate un poquito, un poco más. Solo un poco más. Yo voy haciendo así. Si tú usas Sotus para tuya, no piensas venir, ¿verdad? Te da una vez. Se supone que hay que usar flechas para stunearla aquí también. No tengo de eso. Así que tendré que esperar a que se acerque bastante. Meterle con mi super espada de laverno, que quita un huevo. A ver si eso... Está haciendo el Moonwalker. Me gusta que estira. Si solo se me hiciera esto, ¿cuándo se lo pido? Mira, ahora. Calin, Calin. Otra vez. Me gusta. Ahora, muérete por favor. Te he dado en el talón. Eso te tiene que hacer daño extremo. Qué tropiezo más tonto. Los dos hemos tenido. ¡Ajá! ¡Uh! Se ha transformado. Seguro que ya está derrotado. ¿Qué voz más ridícula tenía? ¡Pero no! Dos transformaciones. Es un jefe de los chetos. ¡Ajá! Puerto. Debe ser el único Zelda. El único Zelda en el que el jefe final no hace... Bueno. ¡Mago de Majora! Ahora tiene... Guárdate eso, Liz. Necesitamos el escudo. Te lo recomiendo. Que el jefe final no es un combate de tenis. Igual se agradece. Hola. No me has visto. Soy un ninja. Ah, mierda. Me ha descubierto. Déjame acercarme un poquito. Ah, mierda, mierda, mierda. Pensaba que lo tenía. No me están disparando mucho los otros, si os digo la verdad. Lo cual es bueno. Nena, es una fiera. Me da por el ángulo muerto ahí del escudo. No sirve de nada cubrirme. Me pregunto si... No es lo bueno ponerme en plan tortuga. No, en plan tortuga. La estrategia de la tortuga no funciona. Vale, vale, vale. Ya lo pillo. Ya me quito esto. Joder, me ha pegado. Me ha pegado. Ahora me ha atacado la máscara del cielo. Si te hubiera dado bombas, tiras a cagar, nena. Por cierto. Ey, 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 ey. Ey, tranquilita. No quiero problemas. Ah, no. Mierda. Un ataque de más. Como te tiras por el lado, los látigos te atacan desde otro sitio. Joder. Me quiero cubrir algún día de estos. Si yo quiero. Nena. Me he quedado por culo. Mi última flecha. Que sea la que traiga tu muerte. No, me está teniendo un farol gordísimo. Ahora no puedo stunearla. Tengo un plan. No he dicho que sea un buen plan. Bombuchus. Por la victoria. A por ellos. Ataca, chico. No, me he pasado. A ver, que aún no están. ¡Uy, al látigo link! No, Bombuchu vuelve. No, no, me he traicionado. Joder, que rango tiene. También se está acercando. Ves para allá, ves para allá, ves para allá. Corre, Bombuchu. No, Bombuchu, no me traiciones. Me estás viniendo aquí. Bacilona. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es tu problema? Bombuchu, a por él. Corre, ataca. Está saliendo un poco loca, además. El Bombuchu está no se lejos. Hola. Dejadme un poco de paz y sosiego. Oye, tú estás parada. ¿Por qué estás parada? Mira con 300 látigos. Para absolutamente nada. Ya, link. No, deja de mirar a las estatuas. No te están juzgando. Vamos. Nena, ¿crees que puedes darme? Deja de mirar a las máscaras, link. Me han jodido las máscaras. Ahora te tengo donde quería. Deja de mirar a las máscaras, link. Cuélate como puedas. Uy, casi. Me ha pegado una patada. Pero bueno, tengo como 700 o 800 hadas. No hay ningún problema. Vamos a spamear aquí a la tele con Hiro como si no hubiera un mañana, link. ¿Te parece? No. Me eches para atrás. Oh, joder. Qué pata. Link, levantate, link. Una hora de charlas. Esta. Tenemos donde queremos. Joder, me está haciendo todo el rato el mismo ponerse el ataque. Y este no quiere hacer ataque circular porque nunca jamás me sale cuando necesito que me salga. Jaja. Ligeramente más rango del que parece. Aquí es injusto. Jaja. Vamos. Bien. Eventualmente. Murió. No me gusta hacer combate este sin la máscara fea. Es que en este punto tengo la máscara fea y da algo así. Jaja. ¿Qué tienes que hacer para ganar el combate? Spamea el B. Has ganado. Bien. Y ya está. Es absurdo. Vale. Así es como se vence de manera legal. Por legal quiero decir con una sola puñetera flecha. Madre mía. Qué mal. Qué mal. No acertamos una. Pero bueno. Bastante jodido. El combate es chungo para ser el combate final. No sonrías tanto luna porque esto no ha acabado. Bueno. Ronda 2. Vamos a sustituir la espada de las hadas por la máscara de fidelidad. La bomba es por la lupa y la cámara pictográfica por las flechas. Por ejemplo. Por hacer algo con los otros sitios. Porque la máscara de fidelidad es lo único que necesitas para ser feliz. Vale. La revancha. Segunda oportunidad. La forma como hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque requiere mucho menos esfuerzo. Y por lo tanto es mejor. Primero. Vamos a hacerse despierto otra vez. Que estaba en la siesta. Máscara de Majora. Esta vez es personal. La revancha. Una fotito. Algún día. Estupendo. El Yeti otra vez. Vamos a transformarnos. Esta transformación. Bueno. Como siempre. Sufres una barrocaría de transformarte. Mola un poco. Vale. Esto es ridículo. No llega a ser justo en ningún momento. Ven aquí. Si. Es Link. Es como si fuera Link adulto. La espada. Mola un puñado. Vamos a fijar el objetivo. Vale. Ataco. Uh. Uh. No pasa nada. Vamos a fijar el objetivo. Rayos láser. De forma totalmente gratuita. Que cosa más injusta. Por el amor de Dios. No hace falta que tengas la vida entera. Como en otros celdas. Ya está. La primera versión. Fijas el objetivo. Espamea B. Muchas veces. Ya está. No hace falta nada más. ¿Para qué haría falta nada más? Es que es para nada. Hola máscara. Futuru muerta de una. Siguiente máscara. Hola máscara. Espera. Que te dé. Muerta de una. ¿Qué me estás mirando? Esa. Creo. He hecho una doble. He hecho una doble. Tú deja de derrapar. ¿Dónde estás? Mira aquí. Que te voy a dar amor. ¿Qué? Le he dado por el frente. Hasta por el frente. Le hace daño. Es. Absurdo. Esto no debería ni existir. Uh. ¿Cuál será más fuerte? ¿La máscara de Majora? ¿Será suficientemente fuerte la máscara de la febradidad? No. Le da 100 vueltas. Como la máscara de la febradidad cobre conciencia. Se va a cagar la perra. En lugar de tirar la luna. Tira el sol. Y ya me dirás. ¿Cómo nos escapamos entonces? Sí. Corre. Corre. Fases esperanzas. Baila. Baila. Te dejo que tengas estos momentos para ti mismo. Porque. Porque. Pobrecito. O sea. Ahí está. A por ello, chica. Vamos. Por cierto. De ninguna manera. Ya está. La segunda versión. Ya está. La versión final. La versión final. Super feo. Cierto. La máscara de Majora. La parte de los látigos mola bastante. Que bien los látigos. Madre mía. Guau. Cuántas oportunidades estás teniendo de hacerme nada. Gasta magia. Sí. Pero. En todo el combate no me ha hecho falta recargar la magia. Y además detrás tienes un jarrón de magia grande. No puedes perder con la máscara de Majora. O sea. De la fiera de idad. Es que es imposible. Lo divertido también es que puedes repetir los jefes anteriores. Con la máscara de la fiera de idad. Que eso mola un montón. Hacerlo siempre. Ya está. O sea. Ha explotado. De lo que le hemos metido. No es ni medio normal. Ni medio normal. Es una cosa total y absolutamente absurda. Bueno. Se ha acabado el juego. Para siempre. Vamos a ver el final. De una vez. Esta vez sí. Vamos a interrumpirlo. Pero no. Ya digo. Absurdo. Y maravilloso. Como el arcoiris me voy. Adiós luna. Madre mía. Los obreros por ahí. No se han ido muy lejos. No han desalojado muy lejos que digamos. Si os vais hasta allí. Que caiga la luna. Dentro de la ciudad. Da igual. Estáis muertos. Es lo mismo. Pero vale. Ya te digo. Medias de seguridad habéis tomado. Esté todo orgulloso. Deja. Un momento. Tú eres el que te ibas a quedar en el pueblo. El que más tiempo. ¿No? Y eres el que más lejos está. Cobarde. A marcar de un nuevo día. Esto ya son los créditos. Me parece. Donde vamos a ver las cosas que han ocurrido. Ah no. Espérate. Todavía hay un poco más de texto. Perdón. Ah. Está despierto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo ha llegado Skull Kid hasta aquí? ¿Le han arrastrado las hadas? ¿Le han arrastrado Epona? ¿Cómo ha subido Epona a la torre? Son preguntas que nunca se resolverán. Mira los Skull Kid a la torre Mr. Potato, madre mía. Parecen un grupo musical. Parecen un grupo de estos de... De acapella. Descubrimos que Skull Kid es un pato como los Skull Kid de nuestro universo. Vamos. Pero bueno. Amigos, no os habéis olvidado de mí. ¿Todavía me consigue ser un amigo? Nadie dice nada. La idea es que Skull Kid era amigo de los cuatro gigantes por algún motivo y ya está. Creo que le explican en el otro cuento que no hemos leído de la cuela todavía. Míralo. Parece que están ganando así. Adiós. 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 Nos vamos. No sé qué coño lo habrán dicho en forma de canción. Pero vale. Está súper emocionado. Sí, es un pato. Un pato, un pájaro. Mitad hombre, mitad hombre espanta pájaros. Mitad espanta pájaros, mitad pájaro. Lo cual es irónico. Vale, venga. Me has salvado. Los Skull Kid sin la máscara son feísmo macho. Nunca sé por qué los hicieron así. ¿Serán la evolución de los Kyuus del Skyward Sword? Me parece plausible. Se parecen en cierto modo. Son plantas. Pensaba que no querían ser mis amigos. Pero no se habían olvidado de mí. O sea, que la he liado parda para nada. Tener amigos es una cosa muy bonita. Jeje. ¿Serás tú mi amigo también? Eh... No. Y no te acerques, por eso es raro. Estás invadiendo mi espacio personal. Eh, jeje. Bueno, es igual que el niño que me enseñó que había canción en los bosques. La idea se supone que es el mismo Skull Kid al que le dimos la más... El Skull Kid que creó una máscara en Ocarina of Time. Le dimos la máscara de... De su raza. En la misión también más larga de lo que hay en Ocarina of Time. Y... No nos la pagaba, por cierto. Me debes... 30 rupias... O 40, 20... No sé. Seguro que ha habido impuestos en todo este tiempo. Me debes cuartos. Y eso sí que no lo perdono. Lo sé, lo sé. Hagamos algo. Si he jugado al escondite, ¿puedo ser yo el que me esconda por una vez? ¿No? ¡Oh! Así que el demonio ha dejado la máscara después de todo. Eh... A ver... Bueno, la he recuperado. Dado que estoy en la mitad de mi viaje, debo despedirme de ti. ¿Por qué se emociona Skull Kid por esto? ¿No vuelve la chacaza tú también? Siempre que le encuentro, seguro que le sigo una despedida. De todos modos, esa despedida no debe ser para siempre. Que la despedida sea para siempre o meramente en poco tiempo, eso depende de ti. No tienes animaciones entre las posturas. Es súper bizarro. Así que por favor, perdóname. Adiós. Hasta nunca... No te gires, no. Pero por mi parte estoy seguro de que ha hecho muy feliz a mucha gente y tal. Las máscaras que tienes están repletas de felicidad. Es una felicidad verdadera. Ya puedes irte. Ahora, esto... Si lo recuerdo bien... ¡Fua! ¡Desaparece! ¿Por qué no...? ¿Por qué no hacer un poco más inquietante al puñetero chino vendedor de máscaras? ¿O querían haber cambiado de ángulo de cámara y luego desaparecer? ¿Para quitar peso de polígonos a la escena? ¿O no sé qué cojones...? ¿Por qué desaparece el chino? El chino llega ahí... ¡Scotty, teletransportame! No tiene sentido. Bien. Vamos a tener lo que buscamos. Así que aquí es donde nuestros caminos se separan, ¿no? Ya sabes, ha sido divertido. Bien. Es casi la hora de que empiece el carnaval. Así que ¿por qué no te vas y sigues con tus cosas? El resto tenemos un carnaval que celebrar. Pues a... Toma por culo. No me invitéis al carnaval. No pasa nada. No tendréis carnaval si no es por mí. Pero a... Toma por culo. Yo me voy con el escudo este inquietante que está todo el rato mirando para atrás ahí. Gritando que parece que hubieran encerrado el espíritu dentro del espejo. Ahí quisiera salir. Link. Esto demuestra que... A Link, talla, le importa cuatro mierdas. Se ha girado... Para mirar otra vez a talla. Bueno, gracias. Se ha girado para mirar a talla. No. El chino se ha girado dos veces para mirar a Link. Le importa menos talla a Link que el chino. Que Link le importa al chino. Lo cual es absurdo. Así que quien tenga teorías de estas de que... Las hadas y Link se llevan bien... No. Es imposible. No hay... No. No hay ser... Ni mitológico que pueda... Gustarle las... Las hadas. Son todas... Tienen todas personalidades de mierda. Entre talla y... Y navi. Navi peor que talla. Las cosas como son. Pero bueno. Por algún motivo. Estamos ahí. En el festival. Hemos hecho como que nos hemos ido. Pero Mikau está muerto. Si giran la cámara otra vez. Por ejemplo, el del meneo. Es Link. Es Link. Si te fijas, tiene los ropajes verdes. Es Link tocando. Link, tío. Te ha molado ser Mikau. O sea, le estás sustituyendo en la vida... Has dicho que en este juego no vas a ser el único... Que no vas a mojar ya, ¿eh? Porque en el Okina of Time te dieron tos de lado. Has dicho que esta vez te vas a quedar por lo menos aunque sea a la Zora. Lo cual es respetable. Bueno, no sé yo cómo va a funcionar eso, pero... Algo es algo. Y sí. Como sale Link de Termina también es un misterio. Sin resolver. Bueno, supongo que yo que sé. Podrá surfear el... Podrá surfear el... El arcoiris ese o algo que está en el cielo todo el rato. No sé, no sé, no sé. Ahora. Es cuando se habla de la teoría. Hay dos teorías, más bien. O es un universo paralelo. Te casas a través del árbol. Y ya está. Por esto, la gente del Castillo de Icana sigue muerta. Todos va bien. Todos están felices. Estos siguen muertos. Y ahora están muertos y sin cuerpo. Con lo cual es estupendo. Aquí yo no sé si van a casar a la chiquilla con el mono o ya que está pasando aquí. Pero bueno, buen trabajo mono, supongo. Y sigue con el pelo afro ahí, Rey. No los cojones. Que nadie te diga cómo tienes que vestir. Ni cómo tienes que aparentar. Este tío ahora mismo es independiente y no tiene gorro. Así que no sé si os voy a presentar una teoría del mono o algo así. Eso es, la teoría del universo paralelo. O que Link todo este tiempo ha estado muerto. Lo cual... No sé, me molaría. En cierta parte. Luego explicaré eso. Voy a seguir metiéndome con la gente del pueblo un rato. Como por ejemplo el guardián que todavía está mirando a las dos bailarinas. No hace otra cosa. Adiós, no. Los Jazz of Five. Señoras y señores. Aquí los tenemos. ¿Podéis iros? ¿No? Sí, bien. Ahí. Me vale. ¿Por qué las hadas existen? Las grandes hadas esas. Está súper feliz de que no la hayan abducido. Bien. Se supone que esto es el resultado de todas las misiones que has terminado. Creo. No sé si cambiará esta pantalla. Me imagino que sí. Molaría que cambiara la pantalla de los créditos. Depende de las misiones o no que hayas hecho. A la abuela la rescaté. Por eso salía ahí súper bien. Los pollos están crecidos. Espero que sal... No sé. Creo que esto son todas las cosas del diario. Casi seguro. De repente el link falta en la escena. No, el link está abajo por algún motivo. Este puede escuchar ya a la nueva generación de los Indiegogo's. Para escuchar la balada del pez volador. Esta o como se llame. Súper buena. ¡Hostia! El de forjar las espadas y todo eso. Este... Sigue a lo suyo. Dejámoslo ahí. El padre y la hija siguen viviendo en la zona peor de toda la ciudad. O de todo el juego. Madre mía. El de Zulander. En serio. Y la abuela. Y la boda. La boda. Ya se han casado por fin. No se han muerto esta vez. En el resto de universos parelos. Sí. Grullo aparentemente es el padrino de bodas o algo. No se. Está ahí con el confeti. Le han invitado a la boda. ¿Por qué habéis invitado a la boda? A... A Tingle. ¿Por qué? ¿Y dónde está... ¿Dónde está el novio? Ah, bueno. Y esta es la parte que ya dije hace tiempo. La teoría de que el chiquillo... Bueno, no es una teoría. Está súper confirmado. Por amor de Dios. Falta un cartel letrero luminoso en plan Las Vegas. Que diga. Este es el... El de con el que te has convertido. Y es el hijo del mayordomo. Pero. El mayordomo. Lo que a mí respecta. Se muere el hijo. Me da igual. Mayordomo. Te deseo lo peor. Muchas gracias. Y... ¿Cómo hemos llegado al claro del bosque? Ni idea. Ni puñetera idea. Y hemos dejado un tronco. Hemos puesto los superamigos que somos del Skull Kid. Después de que nos le haya liado un montonaco. El amigo de los niños. Skull Kid. Liada. No sé, tío. Algún tipo de rencor le tienes que tener. Literalmente he ido a todos los sitios del Termina antes que tú. Para ponernos en contra tuya. Bueno. Bien. Se acabó. Finito. Hay una teoría que dice que el Link está muerto y todo esto es como el purgatorio. O que... Bueno, imagino que la teoría de que está en coma también tiene que existir. Hay una teoría de que el protagonista está en coma yo creo que para todo. Pero bueno. Se supone que es el purgatorio y por eso ve a gente conocida suya que no recuerdan quién eran o algo así y ya está. Y de ahí se inventa la historia. Lo cual es bastante probable porque hay mucha simbología de muerte en este juego y cosas así. Y están representadas las fases de luto y todo esto. Pero bueno. DM. Ahora. Se acabó el juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!